Muy bien, empezamos. El exministro de Salud, Marcelo Navajas, será recluido durante tres meses en el penal de San Pedro. Casi 12 horas duró la audiencia y se llegó a una decisión por parte del juez. El caso Respiradores con Sobreprecio sigue dando de qué hablar, pero ahora los implicados ya saben a dónde van mientras dure la investigación. Pero de forma increíble, la autoridad jurisdiccional ha dispuesto a la detención preventiva, a pesar de que nosotros desvistamos los riesgos procesales. El exministro de Salud, Marcelo Navajas, estará tres meses con detención preventiva en el penal de San Pedro. ¿Quiénes lo acompañan? El exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, quien al lado del señor Navajas, influenciaron en el proceso de adquisición. Justamente de que él ha autorizado ese proceso, ha habido una influencia en el proceso por parte del director jurídico, que dependía directamente como enlace del ministro de Salud, del exministro de Salud, y concretamente la declaración de Fernando Humérez. El exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento, Giovanni Pacheco, y Luis Fernando Humérez, denominado como el testigo clave, también fueron enviados al mismo penal. La extracción pericia del teléfono de Fernando Valenzuela, donde obviamente se lo menciona al ministro en las conversaciones chat. Los abogados molestos con la determinación indicaban que era injusta la detención preventiva e inmediatamente presentaron una apelación. Todo esto ocurrió en la madrugada del domingo, horas después el señor Navajas enviaba este audio para mostrar su descontento, indicaba que se había consumado un abuso y que confía que la justicia va a mostrar que él es inocente. Que estoy dolido, pero no vencido, y que voy a seguir peleando para demostrar que se ha cometido una injusticia conmigo. Me siento triste y decepcionado, pero la certeza de mi inocencia me da fuerzas para seguir adelante. Las dos mujeres que también estaban dentro de las implicadas en el caso respiradores se les dio detención domiciliaria por seis meses sin salida laboral. Según las autoridades de justicia, el Estado ha paralizado el pago del 50% restante de la adquisición de los cuestionados equipos, cuyo precio unitario según contrato alcanzó los 28 mil dólares. A diferencia de la oferta en lista de precios de la fábrica española, que indicaba un precio de 6 mil 540 dólares.